Además de que el 2021 ha iniciado con la peor crisis económica que ha enfrentado el sector de los trabajadores del servicio de transporte público de alquiler, la inseguridad por robos y asaltos es otro factor que los agobia. Por semana, un promedio de 10 taxistas son víctimas de la delincuencia. Este año es el peor inicio en todos los tiempos porque hay muchas unidades paradas. ¿A qué se debe? A la falta de trabajo, la falta de seguridad. La seguridad que no existe y que ya los compañeros ya no pueden trabajar en la noche. Entonces ya su comisión que anteriormente se llevaba a entregar una liquidación. Ahorita yo creo que hay un aproximado de 150 hasta 200 vehículos parados. El presidente de la Federación Estatal de Transporte, Antonio Lanusa Ruiz, comentó que la inseguridad para los trabajadores del volante se ha extendido prácticamente por todos los sectores de la mancha urbana. Recordó que anteriormente se consideraban zonas de riesgo algunas colonias como La Cruz, La Santa Elena y La Luz. Desafortunadamente la mancha de esa inseguridad se abarca ahora ya hasta el centro, abarca colonias que jamás nos habían asaltado como la Bellavista, Las Reinas, Infonaví 2. Y desafortunadamente ahora sí estamos, o el taxista está arriesgándose a levantar pasaje, donde menos nos imaginamos es donde nos asaltan. Que sí hay manchas de colonias que están totalmente en zonas rojas como La Cruz, La Santa Elena, La Luz, que son colonias que hay mucha delincuencia. Anteriormente el riesgo de asalto para los taxistas era mayor durante la noche. Ahora el peligro se encuentra latente a las 24 horas. Aquejan robos y agresiones durante la mañana, la tarde y la noche. En las imágenes Josué García, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.